Tenemos que marcar la diferencia, tenemos que desmascarar al diablo, tenemos que mirar y darle la careta al enemigo. Iglesia, cuando el enemigo venga a decirte, eso no es nada, muéstrale con la palabra que Dios dice, ¿qué dice la palabra? Que el que ama al mundo y las cosas que están en el mundo, la muerte del Padre, no es Daniel. Jesús y Dios, nosotros tenemos que marcar la diferencia, nosotros no nos podemos dañar, nosotros no nos podemos contaminar con él, nosotros no nos podemos comer de la comida de él. Daniel se encontraba en un momento difícil, pero Daniel dijo que no iba a comer de la comida del rey. Daniel se muertó para Dios, Daniel aunque estaba en una circunstancia difícil, pero Daniel supo guardarse para Dios. Daniel no se contaminó, Daniel no se insució a iglesia, ¿por qué es que a nosotros se nos hace tan difícil? ¿Por qué es que a nosotros nos ofrecen y nos dicen, eso no es nada, y nosotros rápidamente nos lanzamos, eso no es nada, es algo de lo deuda. Iglesia, nosotros tenemos que ser diferentes, el pueblo de Dios tiene que marcar la diferencia. Gracias por vernos en que nos lo quieran, gracias por su forma de caminar, por su forma de hablar, por su forma de vestir.